y aquí me pregunta que si quiero empezar y le tengo que decir que sí ok one two three buenas noches y cómo estás todo aquí desde nada haciendo este vídeo porque necesitamos darle a conocer a la audiencia algunas cosas no qué bien qué bueno que te desvelaste porque si no cómo le vamos a darles a ver ya está pero pues hay que subir el vídeo es importante si es ok esto que ha pasado de los medicamentos porque tú sabes que es importante cómo se manejan los medicamentos allá en eeuu saber cuéntanos un poco en los eeuu hay muchas compañías que están controlando la medicina pero si hay unas farmacéuticas que que ya sean bueno que también le han pagado mucho al gobierno para que los dejen que controlen los precios así es que hay unas medicinas muy muy caras y como ellos les a las compañías farmacéuticas tienen muchas personas que van allá a hacer campaña para que no no con no bajen los precios y las medicinas son muy caras la única manera que puedes comprar medicina son de si son de las que son viejas y ya se les perdió el 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 cómo se dice eso cuando ya no cuando ya no tienen ya no están vigentes es decir ya no tienen el el poder de curar pues por decirlo no 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 cuando cuando uno tiene copyright tienen como derechos de de venta sólo ese nombre y este no sé cómo le dices en español copyright cómo se dice derechos derechos pues pero de réplica de réplica eso es derechos de réplica de copiar bueno es algo así es algo así es del derecho de la de la medicina x x años cuando recién sale una medicina ellos tienen control sobre ella y después de equis tiempo ya es para todos es para cualquier persona puede hacer una copia de esa medicina y vender la más barata como las que son que no tienen nombre como las que venden como le dicen genéricas entonces ya se pueden hacer genéricas en estos dos unidos ustedes tienen el derecho al servicio médico pero no tienen el derecho a que les paguen la medicina es decir ustedes tienen que pagar las medicinas bueno no no tenemos derecho al servicio médico sino tiempo si no puedes pagar no te dan servicio no te aceptan bueno si esa es esa es esa es seguranza mira a través de tu de tu trabajo el seguro a que te atiende el médico sí es igual aquí ok pero no tienen allá ahora tienen derecho todos verdad acá solo los que tienen seguranza en ese en eso estamos porque antes de andrés manuel el servicio médico solamente era para aproximadamente el 50 por ciento de la población que eran los que tenían un trabajo estable y a través del trabajo estable se pagaba el servicio médico ok bueno aquí este si tienes emergencia puede que te lleven puede que te lleven puede que te lleven pero depende si ellos lo consideran de veras emergencia si no y llegas a la emergencia y no te no te ven luego luego si creen que en realidad no es tan urgente para ellos que por ejemplo que tengas una migraña o una gripa en veces hasta los huesos quebrados no es inmediato así es que depende de ellos así si te consideran que eres más emergente que si es cardíaco bueno si es aire respiración o circulación si te consideran emergente pero lo demás no 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 necesariamente pero en todos los casos en todos ustedes tienen que pagar los medicamentos si están tiene la aseguranza cubre una parte pero depende de la aseguranza que tengas qué porcentaje tú tienes que pagar de las medicinas y si te ordenan medicinas que son genéricas puede que pagues menos pero si te ordenan una muy cara y la aseguranza no quiere cubrirla tú la tienes que pagar toda o casi toda las muevas porque aquí el servicio médico si te incluye las medicinas y ahora con el servicio de salud del bienestar que está armando el señor presidente pues entonces ahora todo el mundo va a tener las medicinas a través el seguro médico oh qué bien si aquí no vamos a pagar medicamentos oh qué bueno eso está fabuloso si es algo muy bueno muy bueno porque pues durante tantísimos años que se han estado robando el dinero de las medicinas ajá y que no llegan las medicinas porque se roban el dinero ajá pues entonces ya es necesario que tengamos las medicinas gratis sí así es pero si quieres vamos a poner el vídeo para ver qué es lo que dice andrés manuel respecto a todo este cochupo entre las medicinas las empresas es decir las farmacéuticas los políticos ladrones y que no nos llegaban las medicinas a los hospitales y esto fue de la conferencia del viernes verdad en la mañana de la conferencia de viernes de ayer viernes ok bueno prácticamente de ayer viernes porque ya casi es día primero ajá y fíjate allí el tiempo donde dice 1 23 27 es donde empieza ok para si alguien quiere ir a buscarlo en su vídeo y ahí va a saber que va a ser la conferencia que dice avances en la búsqueda de personas desaparecidas conferencia presidente amlo para los que la quieren buscar y puede ser en la habana y a tener que buscar en el canal de andrés manuel lópez obrador o sea el presidente entonces vamos a empezarlo cruz y a puebla pero me alcanza a contestar tu pregunta y a lo mejor otra más este tus dos preguntas la primera se está atendiendo lo de los niños lo de los medicamentos si hubo negligencia médica si fue por falta de medicamento que perdió la vida esta niña pues se tiene que castigar a los responsables oye este quería pararlo allí para decirte algo que yo sé que estaban hablando de una niña que según se murió por a que no le había dado la medicina de cáncer a y resulta que al al poco tiempo salió del ines ines se llama el ines que salió de que habían este investigado a ver si era cierto eso de la niña y resulta que ella se murió de complicaciones de alta presión o alta no presión en el en el cerebro a intra canal craneal y que no era nada que ver con las medicinas así que eso lo había puesto un periodista que estaba en contra de andrés con con lo que nosotros este estamos llamando en esta el nombre que le dimos al el título a esta como se llama otra vez conferencia si no la que estamos haciendo nosotros a nuestra charla sí con qué nombre le dimos la mano negra de la farmacéutica no no creo que le pusimos eso ah bueno anyway es que se trata de él de que de que están en contra de la campaña negra de la farmacéutica esa esa es la campaña negra de que esta persona era un periodista tú te acuerdas el nombre de él o no era luego ese le iba ese señor puso que fue el que puso una un mensaje en el creo que en el periódico no sé dónde lo pone pero yo sí lo leí que estaba diciendo que que la niña se había muerto porque culpa de andrés manuel que no les está dando las medicinas a la gente entonces ya ella desmintieron eso y lo bueno es que le están dando a conocer a la gente que que esa gente es mentirosa que que no están diciendo la verdad y ok son periodistas que están en contra de andrés manuel en contra de la cuarta transformación periodistas que han estado toda la vida mantenidos por el erario el chayote y sin que nosotros supiéramos ni nos diéramos cuenta se les pagaban cantidades industriales de dinero para que hablaran bien de los pseudo presidentes anteriores a andrés manuel entonces toda esa práctica pues ya quedó en la historia y ahora ya no se puede hacer eso por eso están tan molestos los de las farmacéuticas y los periodistas porque ya no pueden robar y porque no se les va a estar pagando el dinero que antes se les pagaba para que hablaran bien de los pseudo presidentes sí y aparte de eso que no nomás para que hablaran bien sino que encubrieran cuando ellos sabían de las cosas que estaban pasando a que que les estaban robando las cosas al país que le estaban robando a la gente que estaban regalando como quien dice todo a los derechos de méxico a a lugares como se dice de otros países les dieron los derechos a al petróleo al territorio les regalaron les regalaron hectáreas por los miles y les dieron derechos a que a que a las minas sí 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 sacaban las cosas lo que les sacaran se los ellos se quedaban todo con ellos no no le estaban dando ni siquiera los los impuestos les perdonaba los impuestos entonces que le quedaba a méxico si ni siquiera los impuestos repartieron el territorio lo que ha dicho el señor presidente que en muchísimas generaciones por venir no van a terminar de explotar las minas de tantísimo territorio que les que les cedió calderón sobre todo calderón y luego peña nieto a regalar prácticamente nuestro petróleo pues bueno estaban dejando a méxico en los viles huesos y a los pobladores por igual porque la mayoría de los pobladores pues estamos en el rango de la pobreza para que el país se reponga va a pasar tiempo pero está haciendo él todo su esfuerzo para que el petróleo repunte para que el petróleo ya tenga una alta para que dejen de estar sangrando a méxico si este te iba a decir algo pero no me ah algo sobre eso ah iba a escribirlo antes de que se me olvidara porque no tuve chance a decirlo pero ya se me olvidó este algo sobre eso ah hombre ya cuando uno está ruquito ya no se le queda nada se les va así ok entonces bueno quieres que sigamos con el video a ver si después me acuerdo y lo digo ok vamos y no este mentir no no que de campañas de desprestigio lo que hay en el fondo sin duda hay un una inconformidad pero no solo de los padres y de los niños y de los pacientes una inconformidad de los que vendían los medicamentos eso porque eh se pasaban se rayaban el año pasado tengo que recordar se compraron noventa mil millones de pesos en medicamentos y tres empresas vendieron el setenta por ciento entonces por ese influyentismo se está investigando a las empresas y tenían el control casi absoluto del abasto de medicamentos entonces es un asunto eh complejo porque se pagaban no se robaban el dinero de las medicinas había una gran corrupción a pesar de que se compraban esos noventa mil millones de pesos en medicinas y en materiales de curación y en materiales de curación no había medicamentos nosotros nosotros de salud en hospitales entonces están molestos están inconformes y es una red como todo de intereses y muy fuerte muy poderosa además les recuerdo que no pudo el presidente obama nosotros si vamos a poder mira esto se me hizo bastante interesante te voy a decir porque 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 acá el presidente obama trató de hacer algo parecido a lo que estaba haciendo o está haciendo Andrés Manuel no más que la única manera que lo dejaron que hiciera el programa es si dejaba que hicieran los farmacéuticos y las compañías y los hospitales los mismos son los que están controlando el precio así es que lo que pasó cuando metieron ese programa y a fuerzas metieron a esas personas que se quedaran en control entonces es como que le dieron al coyote el gallinero ellos pueden ponerle el precio que quieren al tratamiento a la medicina y nos pueden poner el precio que quieren al costo de la segura así es que según dijeron que nos iba a bajar el precio de la seguranza que iba a ser más barato el servicio pero como ellos los dejaron en control todo subió el servicio el precio del contrato la seguranza que quizá antes podía haber costado unos 200 dólares ahora son 1200 la visita del del doctor quizá pagabas 15 dólares y dependía de la seguranza algunos son 50 dólares y algunos tienen cada visita tienes que pagarle al doctor si vas a la a la emergencia tienes que pagar 50 dólares aparte de lo que estás pagando y luego todas las medicinas así es que no 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 nos ayudaron para nada y y todo eso después le echaron la culpa a él pero ellos fueron los que metieron el control los mismos y eso es algo que Andrés Manuel no está permitiendo porque están tratando de hacerlo abierta y literalmente que se va a acabar la corrupción en las medicinas y que no tienen por qué lucrar con la salud de las personas entonces también lo he dicho claramente yo no tengo compromisos con nadie y a mí nadie me va a manipular y nadie va a manipular al gobierno así es eso es algo que tenemos una superventaja porque mira si los los opositores no quieren ver esto es porque tenía jugosos negocios dentro de toda esta red de confabulación de tranzas y de de robos en las medicinas y en muchas otras cosas exactamente pero de que esto es una superventaja pues bueno tú misma que estás en Estados Unidos nos lo estás platicando de viva voz y yo también lo he dejado saber en otro en otros videos por ejemplo en Canadá la gente paga todos sus medicamentos tienen derecho al servicio médico es decir a que los atiendan los médicos tienen derecho a algunos estudios pero las medicinas los medicamentos los pagan completamente los ciudadanos ahí no hay de otra es prácticamente lo que tú me estás diciendo ustedes pagan un porcentaje pero no siempre les cubre su seguro el pago de las medicinas en cambio acá esto va a ser un icono Mara un icono a nivel mundial de que se paguen las medicinas a través del servicio médico es decir nosotros entre comillas verdad no vamos a pagar las medicinas porque de todos modos nos descuentan una parte proporcional de los salarios sin embargo a través del seguro de bienestar de salud para el bienestar es que ahora la gran mayoría de la población que antes no tenía ahora toda va a tener la medicina gratis y los servicios médicos también gratuitos y yo creo que si va a ser un ejemplo para el resto del mundo así es bueno vamos a seguirle pero yo cuando vi esto luego pensé tengo que decir algo sobre esto claro ok con todo respeto este no es que estemos diciendo que somos mejores es que no vamos a permitir la corrupción no vamos a ceder y yo hago una reflexión sobre esto vamos a suponer de que está en un hospital una niña un niño y acertando sin conceder de que no tiene el medicamento que sociedad somos si la enfermera si el médico es el director del hospital si cualquier ciudadano no toma la decisión de comprar el medicamento para que no pierda la vida la niña o el niño de todas maneras hay que investigarlo exactamente y no tienen por qué faltar los medicamentos así aquí lo que yo quiero decir es lo siguiente si la niña se supone que falleció por consecuencias de la misma enfermedad sin embargo hay que poner atención en que el medicamento que se utiliza para minimizar los síntomas de la quimioterapia no lo tenían en existencia en el hospital y es lo que dijo el señor presidente si no había medicamento pueden ir a cualquier parte del mundo los encargados de la salud para buscar esos medicamentos hoy hoy sábado bueno ya prácticamente domingo se sabe que el medicamento existía pero lo tenían en el laboratorio es decir no lo hicieron llegar ni a tiempo ni de manera correcta hasta el hospital hasta donde debió haber llegado yo creo que aquí habría que investigar a la farmacéutica y pues no dejar de lado lo que hicieron porque eso de estar ocultando el medicamento de tenerlo en la bodega pues no deja nada bueno para las personas que están necesitando los medicamentos en su momento así es entonces imagínate cómo está la red como lo llamamos nosotros tú y yo la campaña negra de las farmacéuticas que están en contra de los beneficios de todo este programa de salud para toda la población mexicana así es ok lo empiezo sí porque si no hay medicamentos se toma un avión eso eso también se me hizo fabuloso que ahora dijo esos aviones que que estaban usando para ir al golfo ahora los pueden usar para ir a buscar las medicinas no es que a ti se te hace algo algo muy curioso no pues no lo ves allá en eeuu pero aquí tomaban el helicóptero para irse a jugar golf y tomaban el helicóptero o el avión para irse de compritas a eeuu o a europa cuando aquí la gente estaba demasiado necesitada en cuanto a alimentación en cuanto a medicinas en cuanto a transporte en cuanto a todo y estos políticos ladrones pues divirtiéndose con el dinero de los mexicanos a sus anchas pues ya se les acabó así es ok le sigo si está permitido para eso no para ir de compras o utilizar como era antes los aviones para ir de compras o los helicópteros para ir a jugar golf pero si es para ir a eeuu a la india a donde sea a comprar los medicamentos se trae y en tres días cuatro días se tiene si está de por medio la vida de niños de seres humanos entonces hay que investigar bien el asunto y se está haciendo pero existen todos estos elementos que hay que analizarlos en su conjunto no estoy diciendo que no pudo suceder esto estoy explicando es en el contexto en que se están dando estas cosas ahora si dije lo que tú mencionas fíjese que irse a la palente ya está permitido por la academia de la lengua nada más que yo no lo digo así a veces pero está permitido bueno yo siempre hablo de la importancia que tienen las redes sociales que antes era que antes era el diccionario go talk to Caleb se le llamaba el amansaburro tenía tenía uno que recorrer o a los diccionarios de sinónimos eran de consulta ahora en las redes se tiene mucha información sobre los conceptos términos o palabras me da justo a veces reviso y hay maestras maestros en las redes de ortografía y de significado de palabras porque ya se está tocando otro tema hace poco que sí cierto ok entonces qué bueno que nos aclaraste esto de cómo funcionan las cosas en Estados Unidos acerca de el servicio de salud porque todo lo que se pretende ahora es aparte de quitar la corrupción es que la medicina y los servicios de salud lleguen a toda la población a todo México si el señor presidente ha dicho que se puede llevar las papas fritas y los refrescos a todo México pues con más ganas los medicamentos que tanto se necesitan entonces pues así va a ser así va a ser porque el señor presidente tú sabes perfectamente bien ahora que ya lo conoces un poco más lo que yo he dicho él cuando se pone algo entre ceja y ceja lo logra así es es un hombre de palabra y nos lo ha demostrado en muchas ocasiones y los machuchones de las farmacéuticas se van a quedar con un palmo de narices y no más robo a la población mexicana así es así es bueno yo estoy contenta por todo eso que está pasando allá y que y que el presidente ha podido controlar eso porque acá no pudieron acá no pudieron con las compañías farmacéuticas porque son muy fuertes acá creo que son más fuertes que que el gobierno en realidad es una cosa que aquí no no les ganan no les ganan a a ellas yo creo que lo que necesitan es una buena estrategia y yo tengo confianza en que el presidente tiene no una sino muchas estrategias porque de pronto algún plan no le sale de esta manera pues él les da la vuelta y logra las cosas así es él sabe cómo hacerlo ya y yo una de las cosas que se me hizo a mí muy interesante es que que eso de que de que estamos diciendo de que lo que que pueden aprender de Andrés que pueden aprender de lo que está pasando en México y por eso dije yo tengo que traducirlo para que sepan lo que es posible porque siempre nos han dicho no no es posible no es posible que se les pueda dar gratis a esas cosas a la gente no es posible el el como que el mundo se iba a terminar si trataran de 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 hacer eso como que no no es no es posible que el poder de toda la economía a nivel mundial lo tiene el menos del 1% de la población es de menos del 1% de la población controla toda la economía de todo el planeta y lo que tenemos que ya quitarnos de la cabeza es que se le siga dando el poder a esta gente y uno de los poderes precisamente a nivel mundial son las farmacéuticas y empezamos pues trabajando por ahí para que después los poderes se le siguen quitando a todo ese menos del 1% que está consumiendo literalmente a todo el planeta a toda la población del planeta y están completamente apoderados si pero hay que hay que trabajar en contra porque somos más si somos más los que necesitamos y ellos tienen cientos de miles de millones de pesos de euros de dólares de lo que tú quieras y solamente es para sus familias para su gente y el resto de la población ¿qué? ¿cuándo? les vale y si quieren medicamentos pues no no es correcto así es así es pero pues yo digo que cuando la gente abra los ojos también en los otros países como en Perú donde nos están comunicando que están están emocionados con nuestro presidente lo ven como un héroe porque están viendo que sí es posible como también estaba platicando con personas de España y ellos también tienen mucho problema en el sistema de salud entonces van a tomar como ejemplo a Andrés Manuel y a México en cuanto al sistema de salud ya lo verás que sí y aparte de eso dicen que ahora ya México ya no se ve como la vergüenza del mundo ¿verdad? porque era la corrupción era una vergüenza eh quizá todavía no han podido superar lo de la crimen porque esa gente pues también no se da no se da basto no se quiere dar los brazos a torcer ah y luego como creo yo que porque también la ah ¿cómo se dice? los los guardias nacionales ah guardia nacional ajá este están instruidos a ser muy muy ah como muy están muy preocupados por los ah las protecciones de los de los humanos ¿cómo se dice? de los derechos humanos y de esa manera es muy difícil para que ellos puedan enfrentarse con esas personas que están tan fuera de control ¿verdad? yo creo lo que pasa es que en otros sexenios los presidentes los pseudo presidentes como yo les llamo y que ahora ya me doy cuenta de que la palabra anda en boca de todo mundo y eso me da mucho gusto porque yo fui la que puso esta palabra de moda los pseudo presidentes pseudo gobernadores pseudo periodistas es decir que dejan mucho que desear para que de mentira el puesto que tienen ajá bueno volviendo al tema los pseudo presidentes lo único que hacían era una llamadita por teléfono y decir ataquen y arrasen y acaben aniquilen etcétera ahora no ahora no el señor presidente ya dijo que no se va a actuar de esta manera y que primero se va a actuar de esta manera y que primero se va a actuar de esta manera que van a respetar los derechos humanos de la población entonces por eso se están llevando con ciento tantas tantas acciones de la marina de los soldados de los policías con respecto a la población ya está mira y hablando de pseudo ahora que dijiste el pseudo a este periodistas este estaba pensando sobre lo que pasó contigo y con lo de la de la que te hagan ha quitado tu como se dice la la de esa para que entrar acreditación nombre para que entrar a la mañanera la tarjetita acreditación yo dije yo pensé que dijiste la tentación este pues yo pensé que que quizá era importante también que tocáramos ese tema si yo sé que estás cansada y para ti es muy tarde mira no no lo he querido hablar yo tampoco he hecho un programa bien a bien en mi canal al respecto porque no quiero hacer muy grande el asunto sin embargo pues si me quitaron la acreditación me quitaron el gafete con mañas con artimañas entonces eres la primera persona que me pregunta directamente así en un video sobre esto yo no sabía que ibas a tocar el tema no pero pues pero pues bueno el martes tengo cita en las oficinas de la presidencia a ver qué es lo que me dicen en base a eso entonces si yo ya voy a poder hablar abiertamente de lo que pasó ahí clara y abiertamente y decir con puntos y comas lo que sucedió en la mañanera más bien lo que ha sucedido durante tres mañaneras a las que yo he asistido porque desde la primera mañanera y eso está está comprobado está demostrado porque lo publicaron les afectó que fuera una persona que nunca antes había ido y que no está inmersa afortunadamente digo porque para como se las gasta el gremio de los pseudo periodistas preferiblemente no ser periodista te lo digo bien honestamente entonces es gente deshonesta gente que se confabula con otros para hacerle daño a quien puede es un ambiente bastante pesado y pues bueno si tú gustas y estás de acuerdo el martes podemos hacer un video para que yo hable acerca de lo que va a suceder en mi caso con con la asistencia a la mañanera pues la razón que te llama el martes si no tienes inconveniente lo podemos hacer a través de un video ok pero mira te quería preguntar algo por la razón es porque también a mí me preocupa esto porque yo tampoco soy periodista nunca he estudiado para ser periodista pero tenemos este programa tú sabes que yo tengo amlovisión yo traduzco para 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 las mañaneras para cosas que tienen que ver con el presidente para que la gente americana o gente que hay muchos mexicanos que ni siquiera hablan español por causa de que a propósito la familia no quería que tuvieran el acento de un mexicano porque tenían miedo que después le iban a quitar las oportunidades así es que hay muchos mexicanos americanos que nacieron acá o simplemente que se criaron acá que no aprendieron el español y muchos de ellos no saben lo que está pasando en méxico y les puede afectar a afectar a ellos porque pueden tener derechos que no saben que tienen y yo pensaba que era importante que preguntara esto por la razón de que yo también puse una como se dice yo una aplicación para que me den una de esas cartillas para entrar acreditación y tengo miedo o pienso que quizá si ya puse ya pusieron se pusieron en ese plan de no dejar a alguien que no sea periodista que si no me van a dejar a mí Exactamente Exactamente, fíjense que ese es el meollo de este asunto Independientemente de que yo haya entregado una tesis, independientemente de que me haya acercado al señor presidente porque está completamente prohibido que los periodistas y que los youtubers y la gente que asistimos nos acerquemos al señor presidente independientemente independientemente de eso, ustedes vieron claramente en el video que el señor presidente a mí me dio la mano, él se acercó hasta la orilla de la plataforma y me dio la mano, yo no le di la mano Entonces ahí si no me pueden acusar de que yo me acerqué a tratar de tener contacto con él Pero los periodistas, pseudo periodistas, porque yo espero que haya buenos periodistas en este gremio Pues si hay unos que son buenos allí Que no sean envidiosos y que no sean insidiosos Que no les cale el hecho de que los youtubers estamos haciendo historia en la mañanera como lo dije en otro de mis videos Andrés Manuel ha dicho muchas veces que puede entrar a la conferencia mañanera la persona que acredite para estar ahí Sean o no sean periodistas Pero por lo que veo, por lo que podemos ver, les está importando un soberano cacahuate a los de comunicación social Y también a los pseudo periodistas Que esta frase la ha repetido en repetidas horas y que, perdón por la redundancia La ha dicho el señor presidente en varias ocasiones En diferentes foros y en diferentes conferencias mañaneras también Entonces lo que tienen que hacer en comunicación social Desde nuestro punto de vista Es recapitular y darse cuenta de que no nada más los pseudo periodistas tienen derecho a estar ahí Y yo te garantizo que mi caso no lo conoce el señor presidente Pero el día que lo conozca, pues va a expresar su sentir acerca de este abuso de los pseudo periodistas Y el abuso de comunicación social que tuvieron para con una youtuber Independientemente de que sea Silvia Villaram, de que sea quien sea Fue un abuso literalmente lo que hicieron al quitarme la acreditación y el gafete también Sí, aparte de eso de que tú haces mucho esfuerzo para llegar allá Ya habías llegado y es, yo digo es una manera de ser cruel también De ser una persona que Pero deja tú eso, o sea, para mí sí es mucho gasto Porque tú sabes que gasto bastante para poder llegar allá Porque no estoy ni en la siguiente colonia al lado del Palacio Nacional Ni tan cerquita Que relativamente dices, bueno, Toluca está muy cerca de la Ciudad de México Sí, pero de todos modos es gasto Y tú sabes que tanto tú como yo no trabajamos para ningún medio chayotero Que nos esté pagando un salario para poder desplazarnos Aparte de eso, yo creo que las tres Mis tres participaciones que he tenido en la conferencia mañanera Han sido bastante buenas, bastante acertadas Y he tenido muchísima aceptación por parte de la audiencia No solamente de la audiencia de mi canal Sino audiencias de otros canales En donde la propuesta que hice para el redondeo fue muy bien aceptada Lo que fui a hablar acerca de los discapacitados en la segunda mañanera También fue muy bien aceptado Y la tercera conferencia que plantee ante el Secretario de Educación Que se tome en cuenta la dislexia como una discapacidad Y que se tome en cuenta el capacitar a los directivos Y docentes y a todo el personal psicólogos Acerca de lo que implica la dislexia Porque tú sabes que la dislexia causa muchos problemas en los niños Y por eso no saben leer y escribir Por eso les cuesta tanto trabajo aprender a leer y a escribir Pero les dolió mucho que haya yo oído hablar de temas Que nadie toca Que nadie toca Como yo lo dije también en otros de mis videos Al ir a la mañanera yo voy bien preparada Es decir, yo llevo muchos temas sobre los cuales hablar ¿Por qué? Porque nunca se sabe O al menos yo en mi caso No sé quién vaya a estar ahí Entonces tengo que ir preparada En asuntos del petróleo En asuntos de educación En asuntos de la salud En asuntos de transporte En asuntos de lo que sea Que todo esto afecta a toda la población Yo nunca he ido a tratar un tema de manera personal Son temas que atañen a toda la población Y eso les ha de doler Porque no tienen Pues la manera de pensar por sí mismos Las preguntas Porque la mayoría de los pseudo periodistas Llevan las preguntas ya hechas Por sus jefes O se las mandan en el momento De acuerdo al tema que se está desarrollando en el momento Si me preocupa Mara En tu caso Que no eres periodista Nunca te habías dedicado a las comunicaciones En mi caso Yo sí me dediqué a las comunicaciones Cuando era muy jovencita Yo lo he dicho abiertamente Yo conducía un programa de televisión Aquí es la única televisora que hay en Toluca Pero en tu caso Nunca te has dedicado a las comunicaciones Esperemos Que esto Se modifique Y que dejen Dejen de estarle fastidiando la vida A las personas que no somos Pseudo periodistas Y tampoco periodistas ¿Verdad? Porque nosotros Nos hemos dedicado a otras cosas No sé si tú sepas algo Con respecto a los demás youtubers Que no son periodistas No pues sí Yo sé Yo sé que sí hay Que sí hay más Porque han dicho Que no eran periodistas Y que han estado allí Pero quizás Ya tienen más fama O algo así Quizás por eso Pero Yo sé que Por ejemplo Este Serrano Y el El Juca No sé si el Juca Creo que no es periodista ¿Verdad? El Juca No creo que no Juca me parece que es ingeniero No sé Y luego Me mentiría si te dijera Que No Y ya Han hablado otros Que dicen que Que no eran periodistas Que eran ingenieros Que eran doctores Que Que abogados He oído decir que son Y así es que Yo soy enfermera Tú eres doctora Todos tenemos Algo que contribuir A esto Si Si nos dan la oportunidad De ayudar Porque Exacto Exacto Ahí me diste El punto A la I En este sentido De que Es una contribución De nosotros Para la cuarta transformación Eso es lo que tiene que ver Comunicación social Y que se deje de estar Con sus inmadureces De hacerle caso A los pseudo periodistas Porque lo único Que va a hacer Es echar a perder El movimiento De la cuarta transformación Y en esa manera Los pseudo periodistas Se siguen Conmabulando Para estar en contra De los Que tenemos canales alternos De esa manera Yo También siento que Que Están Haciéndole daño Y eso es Eso es Creo que Que quizá No No sé si ellos Lleguen a ver este programa Pero me gustaría Que lo vieran Para que entiendan Que a nosotros No nos están pagando Estamos haciendo Este trabajo Día con día Gratis Y lo estamos haciendo Por ayudar A Andrés Manuel Y si ellos No nos están Aceptando Y aceptando Nuestra ayuda Están Contra la cuarta Yo así lo digo Lo digo Del derechazo Si no están por AMLO Y ayudarle Con los youtubers Que somos nosotros Aunque no tengamos Aunque no seamos periodistas Somos youtubers Y AMLO dice Que los youtubers Son los que lo han ayudado Y si no nos quieren aceptar Por ser youtubers Porque no somos periodistas Están haciéndole daño A AMLO Yo así lo voy a decir Al derechazo Así es Yo también Lo dije Lo mencioné En una breve introducción Que hice En mis videos pasados Están haciéndole daño A la cuarta transformación Porque le están haciendo caso A los pseudo periodistas En mi caso Me alegaron Que yo Dije que soy Escritora Y que no dije Que soy periodista Que me perdonen Pero yo no puedo mentir Y yo no puedo decir Soy periodista Cuando no lo soy Pero sabes que A mí me mentiría Y ahí se hubieran tenido razón Para quitarme la Acreditación Por haber dicho una mentira Pero Cuando no lo hice Ok Yo se lo dije A la encargada de ahí Yo envié mi currículum Como es Y yo no mentir No, pero sabes que No mentiras en caso A las mentiras De los pseudo periodistas Déjame decir algo Déjame decir algo El Aunque tú no eres periodista Tú Si tú estuviste En un canal de televisión Es como si fueras periodista Yo así lo veo Yo así lo veo Y aunque no lo hayas mencionado O quizás No sé si lo mencionaste Pero Aunque no lo hayas mencionado Este De todas maneras Eres una persona Que sabe de estas cosas Y deben de tomar eso Como Como Parte de la De lo que estamos dando Nosotros Donando Lo que sabemos Tú como doctora Y yo como Yo como enfermera Y aparte de que Lo único que quizás Yo estoy donando Es De que yo puedo ver De este lado Lo que está pasando Con 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 América Con Con los mexicanos Que están acá Con los que estamos Mandando dinero Para México Porque yo también Tienen mandando remisas A mis parientes Allá Cuando Cuando Este Este Mi esposo Estaba vivo Y Su familia Este Nosotros les mandábamos Todo el tiempo Dinero Allá Y Y Yo de mi parte Yo Siento que lo que yo doy Es Ayudarle a Compartir En Inglés Y Yo creo que yo También debería de Ser Considerada Pues Como Como Una Youtuber Aunque Quizás lo único Que estoy haciendo Es traduciendo Y de vez en cuando Haciendo mis videos Que yo veo De Por mi lado Lo que Lo que estoy viendo Por este lado De los estados unidos Pero yo creo que Yo estoy haciendo Mi parte también Y Yo Yo estoy esperando Que me manden Mi Mi certificado Mi certificación Porque yo quiero Ir a México Y quiero ir a la Ah Esa Quiero ir a que A que me A que A ir A la mañanera Y quiero que me den Esa Acreditación Y Yo poder ir A eso Y si Pues si no me lo van a dar Pues Quizás los voy a esperar Allá afuera Y darles lata Por unos días Mientras esté ahí Hasta que me la den Pues mira Yo Espero que si te la den Yo Si Quisiera confiar En que te la van a dar Independientemente De que vaya yo A regresar O no Ajá Finalmente Yo logré Mi objetivo Que era Estar en la mañanera Que era Ir a A hablar Por toda la población Que necesita Tantas cosas Y ya Todas las preguntas Que tengo Escritas Y pensadas Si puedo llegar A hacérselas Al señor presidente Pues bueno Que bueno Y si no Ya te tocará A ti Entrar a la mañanera Ojalá que si Puedas entrar Y que no te vayan A asesorar Por la estupidez Porque para mi Es una estupidez De que te digan Fíjate que siempre No entras Porque tú No tienes nada Que ver con el periodismo Cuando estamos Haciendo más Muchísimo Más Que los Pseudoperiodistas En beneficio De toda la nación Porque no les mentimos Al hacer nuestros Canales Nuestros Programas Y porque estamos Haciendo sensibilización Hacia la población Estamos cooperando Directamente Con la cuarta Transformación Y eso es Lo que debería De tomar en cuenta Comunicación social Ok Yo estoy de acuerdo Ándale pues A ver cómo nos va A ver si me dejan ir Esperemos que sí Esperemos que sí Que sí puedas entrar Ya nos darás la noticia De que sí te aceptaron De que sí te van a dar La acreditación Y pues nos veremos Muy pronto Acá en México Bien No te puedo decir Que nos veremos En la mañanera Porque Estén veremos Lo que pasó Con mi caso Ok Pues ahí ya veremos Y tú nos dirás también De acuerdo Ok El martes Hacemos un programa Para ver qué es lo que pasa Con esto Exactamente Ok Muy bien Buenas noches Buenas noches Que descanses Gracias Mara Gracias a usted